Nos encontramos con la doctora Vianey Muñoz, ella es parte de los servicios de salud en San Luis Potosí, asignados aquí en la zona media, en la jurisdicción número 4. Doctora, ¿cómo han vivido este proceso de vacunación ya de lleno en la zona rural de Río Verde y otros municipios? Pues se ha sido aceptada la vacuna, la gente pues viene solita a pedirla y a vacunarse, o sea, si hemos visto la aceptación de esto, obviamente pues yo creo que todos tenemos miedo a la enfermedad que está pasando en estos momentos y se ha visto la gente bien, tranquila, esperan su turno, ya han estado conscientes de lo que se les está aplicando. Estamos en San José del Tapanco, donde ha habido muy buena respuesta, ¿no? ¿Han llevado ya un buen número de vacunas? Sí, sí, aquí en San José del Tapanco sí hay la respuesta aquí de las comunidades que pertenecen aquí al centro de salud de aquí, han estado viniendo y sí se han estado vacunando bastantes personas, casi llevamos ya casi 190 dosis, casi las 200, entonces ha habido buena aceptación y estamos en espera que siga viniendo la gente. ¿Estarán mañana todavía, doctora? Sí, se estará mañana también aquí en San José del Tapanco para que los que pertenecen aquí, vengan aquí al centro de salud, pueden venir a vacunarse aquí a San José del Tapanco, mayores de 60 años, es lo único que estamos vacunando. Ya, muchas gracias, ya vamos saliendo, aquí está la cámara. Hola, muy buenas tardes, está con unos tesoros ustedes, sin duda, a ver, presentonola. Esta señora es mi tía, la más mayor, y esta otra también es mi tía. ¿Qué edades tienen? Yo tengo 52. No, 72. ¿Qué? 72. No, bueno, se puede quitar 20 años, por supuesto. No, se puede quitar, yo tengo 62. ¿Y usted? 88. 88, ¿y esta madre, abuelita? ¿Cuántos tiene, doña Cari, de años? Más de 80. Más de 80, es mi vecinita. Oiga, ¿cómo ha visto el trabajo maravilloso de los servidores de la nación, del personal de salud? Platíquenos. No, pues está muy bien, porque ya nos vacunaron y ojalá y que nos haga provecho esto para ya no enfermarnos, ¿verdad? Por supuesto. Sí. ¿Cómo va el trabajo de la Guardia Nacional, de los militares? Pues de veras, están bien atentos, muchas gracias a todos, ¿verdad? Y está muy bien. Nos atendieron muy bien, luego, luego llegando. Unas personas tan finas que son... Luego, luego me atendieron. Luego, luego llegando. Yo nos ayude. Muchas gracias a todos. Yo nos ayude, yo le ayude a los señores que los lleve con bien. Muy buenas tardes, ¿a quién vino a vacunar? A mi mamá. ¿Cómo se llama? Señora Petra Mendoza Martínez. ¿Es de aquí, de San José? Sí, de aquí, de San José del Tapanco. ¿Cómo se sintió, señora? Pues, bien. Bien. ¿Quién sabe al rato que opero? Ya estoy bien. ¿Qué le comentaron de la vacuna? ¿Cómo la trataron? Bien. Muy bien. Están atendiendo muy bien. ¿Cómo se observó el operativo? ¿Qué opina de todo esto? Pues que está muy bien. Sí, muy bien todo. La vacuna es Esperanza. Platíquenos cómo ha vivido con la enfermedad. Pues ella bien. Está bien ella. Sí, ella nomás la pura vacuna es todo. Tiene otras enfermedades. Muchas gracias. Ándale, hasta luego. Bueno, la doctora es bastante conocida. Es sancirense, según sé. Y conoce muy bien estas comunidades. ¿Qué influencia tiene San José del Tapanco? ¿Qué comunidades pueden venir? Puede venir el Puerto de Martínez, San Francisco de la Puebla, aquí adelantito. Aquí todo lo que es la comunidad de San José del Tapanco son las comunidades más grandes. Y las comunidades intermedias de estos. San Sebastián también. San José del Tapanco es parte del trabajo de la jurisdicción, ¿verdad? Así es, sí. ¿Hay un centro de salud? Hay un centro de salud aquí y todos los que acuden aquí a la atención médica mayores de 60 años, pues son bienvenidos ahorita a vacunar. En esta primera etapa que son de 60 años en adelante. ¿Cuánto tiempo pasa entre que llega uno de los adultos mayores y se va, doctora? ¿Qué proceso hay y cuánto dura? Bueno, en lo que llegan, yo creo que debe tardar unos 40, una hora, hora y media, dependiendo de cómo esté la afluencia de gente. Si llegan y no hay gente, pues se llega, se hace su inscripción por el servidor de la nación, porque se le tiene que hacer una cédula del registro que ellos llevan. Se pasa a la vacunación. De la vacunación tienen que esperar 30 minutos, que tenemos que esperar nosotros, ver qué reacción puede llegar a tener al aplicarse la vacuna. Cada persona es diferente, hasta ahorita en el momento todo ha estado muy bien, no ha habido ninguna reacción. Y posterior a esos 30 minutos se retira a su domicilio con las indicaciones correspondientes que se les da a cada paciente. Bien, y despedimos a la doctora, que por cierto está una temperatura y un sol bastante fuerte, de casi 40 grados. Muchas gracias, doctora, por su atención. Sí, a ustedes. Es Vianey Muñoz, doctora de la Jurisdicción Sanitaria número 4. Muchas gracias.